1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Entendimos que no vale la pena mejorar la cintura para empeorar la salud Que hay tapados que no tapan la crueldad Cuidas más Suscríbete a nuestro canal y no olvides tocar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un video ¡Suscríbete al canal!